En la primera parte de las actividades que podemos hacer en el centro porteño vimos lugares imperdibles. Son muchísimas las opciones para hacer en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en este vídeo vamos a conocerlas. En esta segunda parte seguiremos mostrándote lugares fundamentales para visitar en la ciudad de Buenos Aires. Quédate hasta el final que te vamos a mostrar un lugar que no te podés perder por nada del mundo. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal, subimos vídeos todas las semanas. En la primera parte terminábamos nuestro recorrido en Puerto Madero, justo detrás de la Casa Rosada. Ahora pasaremos para la Plaza de Mayo, la más famosa de la Argentina. Esta plaza suele ser muy conocida por las protestas populares y los festejos en momentos históricos del país. Acá ocurrieron casi todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina. Su nombre es en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810 y a su alrededor podemos encontrar las atracciones más importantes que marcan la historia del país. ¡Empezamos! La Casa de Gobierno, también conocida como Casa Rosada, es la sede del Gobierno Nacional y actualmente ocupa el predio en donde se erigió en 1580 el Fuerte de Buenos Aires. Sólo un presidente de la nación vivió aquí, Roque Sáenz Peña, entre 1910 y 1914. Lamentablemente, la Casa Rosada no puede ser visitada desde la pandemia del COVID. Sólo abre sus puertas a los visitantes en la noche de los museos, que se hace todos los años en el mes de octubre. La entrada es libre y gratuita. Una buena opción para conocer la historia argentina, ya que no se puede ingresar a la Casa Rosada, es conocer el Museo del Bicentenario, que se encuentra en los subsuelos de la Casa de Gobierno. Este museo es completamente gratuito y podremos encontrar verdaderas joyas de la historia del país. El museo ocupa el espacio exacto en el que estuvo el Fuerte de Buenos Aires y mantiene los muros de ladrillos originales de 1855. Aquí bajo la custodia de un granadero, nos podremos encontrar por ejemplo el Cadillac que utilizaba el presidente Juan Domingo Perón y carrozas utilizadas por otros presidentes. Además, podremos ver bandas presidenciales y otros elementos importantes en la historia de la Argentina. Se recorre en aproximadamente 40 minutos y es muy recomendable. Volvemos a la Plaza de Mayo y otra de las atracciones que tenemos para visitar es la Catedral Metropolitana, lugar donde ofició misa el Papa Francisco durante más de 20 años. Estamos hablando de la principal sede de la Iglesia Católica en la Argentina. La catedral en sí es muy linda con un hermoso altar, pero lo más destacable sin dudas es que aquí descansan los restos del general Don José de San Martín. El lugar está resguardado las 24 horas del día por dos granaderos que cuidan la tumba. Aquí se siente un ambiente realmente especial, lleno de emoción y respeto. Por último, otra atracción y tal vez la más importante de la Plaza de Mayo es el Cabildo, el corazón de la Revolución de 1810. Este lugar fue la sede de la administración colonial, ocupa el mismo lugar desde 1580 y es un emblema de historia viva. Al Cabildo se puede ingresar sin reserva previa de manera libre y gratuita. Aunque si se quiere conocer bien la historia, está la posibilidad de realizar tours guiados también de manera gratuita. El patrimonio de este museo está conformado además de por el propio edificio, por las colecciones de diferentes documentos, pinturas y objetos de los siglos XVII al XX. Sin dudas, el sector más visitado son sus balcones, que brindan unas vistas increíbles de la Plaza de Mayo. Toda esta zona del centro es muy linda para visitar, especialmente en días de semana, en donde el movimiento es mucho mayor ya que está lleno de edificios de oficinas. Los fines de semana, las callecitas de alrededor pueden llegar a estar algo desiertas, lo que lo hace un poco más peligroso. Ahora vamos a caminar unos metros desde Plaza de Mayo y llegaremos a esta histórica iglesia. Esta parroquia, construida en 1710, es parte de la historia de la Argentina. Se pueden hacer tours guiados en donde se visitan tres lugares principales. El primero son los túneles del periodo en el que los jesuitas, grandes arquitectos e ingenieros, colaboraron en otras construcciones de la zona. Hoy se pueden ver tramos de esta obra que fueron parte de la defensa de la ciudad colonial. Por otro lado, tendremos el altar principal, también del siglo XVIII, que es muy lindo. Por último, podremos subir al campanario. Para esto hace falta tener un poco de estado físico, ya que lo haremos por escaleras muy empinadas y estrechas. Las vistas desde aquí son muy lindas. Podremos ver varios techos y cúpulas que no se observan desde el suelo. A muy pocos metros de la iglesia, pasaremos por la casa de lo que fue un emblema del rock argentino. Esta que estamos viendo fue la casa de Luca Prodan, cantante de sumo, que murió en 1987. Acá los fans pasan a dejar su saludo a uno de los músicos más importantes que tuvo el país. Seguimos ahora por una de las avenidas más lindas y emblemáticas de la ciudad. En la avenida de Mayo encontraremos uno de los bares más famosos de Buenos Aires, el Café Tortoni. Nosotros pensamos que es muy para turistas, pero si les gusta el tango y su historia, pueden visitarlo una tarde. Y obviamente, en nuestro recorrido no podía faltar la recomendación para comer algo. En este caso, vamos a ir a la confitería La Ideal. Este hermoso palacio fue inaugurado en 1912 y mantiene varios objetos originales de la época. Estuvo durante muchos años cerrado y en 2021 volvió a abrir sus puertas y es realmente espectacular. Aquí te vas a sentir como una persona de principios del siglo XX, entre sillones checoslovacos, estuco veneciano y vitrinas de época. No te lo podés perder. Llegamos ahora a la avenida 9 de Julio y a esta altura encontraremos unas atracciones más modernas. La primera y más antigua es el mural de Eva Perón. En realidad son dos murales, uno que mira para el norte y otro para el sur. El mito dice que el que mira para el norte la tiene a Evita en un discurso combativo. Recordemos que en el norte de la ciudad suele vivir la gente más adinerada. En cambio, en el mural que da hacia el sur, la tenemos a Evita sonriéndole a la parte más pobre de Buenos Aires. Y hablábamos de una nueva atracción porque es de fines de 2023. El mural de Messi del artista Martín Ron, en colaboración con YPF, ya se convirtió en un clásico para sacarse fotos en la avenida 9 de Julio. Para el final les dijimos que teníamos una gran sorpresa y se trata de uno de los miradores más lindos que tiene la ciudad de Buenos Aires. De este lugar hicimos un video en particular que podés ver en el canal. En resumen, es un edificio dedicado a la divina comedia de Dante Alighieri. Vamos a estar recorriendo todo este edificio histórico, pero sin dudas lo más destacable es el mirador que se encuentra en el faro del último piso. Desde aquí tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad de Buenos Aires y especialmente del Congreso de la Nación que se encuentra justo enfrente al edificio. Toda la visita tiene una duración aproximada de dos horas. Aunque podés llegar a ser un poco caro, es muy recomendable hacerla. Y de esta manera llegamos al final del video. Si no vieron la primera parte no duden en hacerlo, hay muchas cosas más para hacer en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que les haya gustado el video. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!